Mi corazón emprende. Mi corazón emprende, de mi cuerpo a tu cuerpo, último viaje. Retoño de la luz, agua de las edades que en ti, perdida, nace. Ven a mi sed, ahora, después de todo, antes. Ven a mi larga sed entretenida en bocas, escasos manantiales. Quiero esa arpa honda que en tu vientre arrulla niños salvajes. Quiero esa tensa humedad que te palpita, esa humedad de agua que te arde. Mujer, músculo suave, la piel de un beso entre tus senos de oscurecido leaje me navega en la boca y mide sangre. Tú también, y no es tarde. Aún podemos morirnos uno en otro. Es tuyo y mío ese lugar de nadie. Mujer, ternura de odio, antigua madre. Quiero entrar, penetrarte, veneno, llama, ausencia, mar amargo y amargo atravesarte. Cada célula es hembra, tierra abierta, agua abierta, cosa que se abre. Yo nací para entrarte. Soy la flecha en el lomo de la gacela agonizante. Por conocerte estoy, grano de angustia en corazón de ave. Yo estaré sobre ti, y todas las mujeres tendrán un hombre encima en todas partes. Jaime Sabines Jaime Sabines Jaime Sabines Jaime Shoula Jaime